Si no, no lo vemos. ¿A dónde está el cráner que no lo veo? ¿A dónde está el cráner? Que su rima tampoco yo entiendo. Fue así, mi hermano, y por eso tengo sinceridad. Yo soy gordo y me ven todo. Vos, oh negro, te camufla en la oscuridad. Y es verdad, mi hermano, y vos sabés que se entretiene. Y che, gordito, toca jule porque pita aquí. Pero no me trajo, para con él le cabió. Pero la batalla es con vos, entonces ya moriste, bro. Fue así, vos sabés que al toque voy rimando. Hubo priña, pero con mi rima, te estoy derribando. Vamos a empezar con una, porque me parece que me colo un ácido. Con las manchas te tocaban y estaban con un ácido. Pero igualmente, hermano, vos sabés que la concuerda. Y vos no jugás a las manchas porque no te podía abrir de pierna. ¿Qué querés? Pero igualmente, hermano, vos sabés que esto era doncella. Pero igual, vos sabés que en la rima te entierro. Vos haces así porque ahí abajo tenés todo el ojo negro. ¿Qué querés que te diga? Tu mano es muy gorda y no llega al papel. Pero igualmente, hermano, vos sabés que no pinta con pincel. Ey, Conex, deja de suscurrarle que la verdad, este se come el fantoche. Después de este se lo coge a la noche. ¿Qué querés que te diga? Ey, hermano, vos sabés que en la rima sale muy improvisada. ¡Acauso! ¡Jurado en tres, dos, uno! ¡Pasa el concorso! ¡Aplausos, gente! ¡No la paga! ¡Ah, bueno!